Bienvenidos a Titan Chaser, un juego de conducción, relajado, de suspense, pero bueno, sencillito, en el que, un poco alto, en el que tenemos que ir con un coche, alumbrando una especie de bestias, que tenemos que ir, pues, espantándolas y llevándolas a su zona, para decir que en este mundo, pues, hay una especie de titanes, ¿no?, que van, que tienen que vivir en una zona determinada. Entonces, pues, se han movido, y tenemos que ir a, a llevarlas a su sitio. Es un juego relajante, es cortito, ¿vale?, así que con, igual, 3, 3, 4, 1, máximo, lo tenemos, lo tenemos finiquitado. Y nada, pues eso, lo sacaron el 23 de febrero del 2021, y yo creo que ha tenido que haber confinamiento, porque habla de que están en confinamiento, entonces que la protagonista está sola, entonces, lo han juntado todo ahí, y nada, pues, va a cazar sin gente alrededor. Así que nada, pues, lo dejo aquí con el vídeo, y ya me diré a ver qué tal, ¿vale?, venga, nos vemos, gracias. Duerme de día. Una noche en el Grand Rock Motel, ¡qué vida! La primera vez que lo veo, esto, ¿eh? Otra vez, vaya, telas. Y para ir a estar, ¿no? Y empañado. No necesito la luz mientras estoy fuera. Jasper, todos los días se levanta a la misma hora. ¿Y cómo ha salido Jasper? ¿De aquí? Vale, vámonos. Siempre con las luces puestas. Ni me había fijado en las ayudas que te van poniendo por ahí, ¿eh? La última ballena. La ballena voladora se ha avistado al solar plus alrededor de Black City. Escóltala hasta el tren descarrilado al noreste de Burville. Noroeste. E improvisa desde allí para sacarla de la zona. Le gusta jugar con la luz amarilla brillante. Le encanta el sonido del tren en movimiento. Es la última de su especie y se siente muy sola. Vale, vamos a la Bride City y nos hallamos donde está el tren. Otra vez, ¿no? Vale. La luz alrededor de Bride City. Vale. ¿Qué es esto de aquí? O sea, alrededor de Bride City. Estamos en Grand Rock. Nos vamos para la derecha. Camino principal a Bride City. Y nos vamos a tener que ir hacia el lado de aquí. ¿Dónde está el... No. El noreste. Está hecho. Al noroeste de Burville. Noroeste. Espera. Yo estoy apuntando ahora... Norte. Estoy apuntando al norte. Estoy apuntando al norte, que es este. Y es noroeste. El tren descarrilado está aquí. Bueno, vamos al tren descarrilado. Primero Bride City, que es saliendo a la derecha. Izquierda. Venga. Pues vámonos. Espera, ¿qué era esto de aquí? Vamos al tema. So, Grand Rock Motel is actually standing on a big rock. How trivial. ¿Cómo se repite con los comentarios, eh? ¡Bright City! Me voy a correr un poquito más. Un poquito más. Me gustan las luces brillantes. ¿Qué era eso? ¡Madre mía! Ah, bueno, claro. Ah, mira. ¡Hola, ballena! ¡Tila! Menos bicharracos, eh. Vale, vamos a ver qué nos dice la amiga. Ven para acá, ven para acá. Amiguita. Así es más rápido lo que os he dicho. Imagino que no se volverá, ¿no? No se volverá. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, seguimos para adelante. Cuando te das la vuelta, te dan la vuelta por ahí, ¿no? Y nos vamos a la derecha hacia Pudville. ¡Pam! Si desde aquí nos ve y ya vamos avanzando poquito a poco. Mírame, amiga. Amiga. Como suena la ballenita. Ven para acá. Soy tu amiga. Tu amiga Dory. Esto es mi vida, me gusta más. Hombre, es que es más relajante esto que... Venga, para adelante. Vamos a dar la vuelta. Vale. Sabe hablar va... ¡Uuuh! Que se me lleva. Al tren descarrilado. Vale. Para adelante. Tiramos un poquito. ¡Eh! Que me caigo. Mira para acá. Mira para acá, mira para acá. Mira para acá. Mira para acá. Para allá. Para allá, amiga. Venga, que no vamos Venga, que no vamos Vamos a intentar ir directamente Blum, ya verás Bien, no he visto ningún teléfono En Bright CD Pero que para ya Ya lo se, que ya lo se Que ya lo se Aquí hay un pueblucho ¿Pueblucho aquí? ¿Dónde está eso? Vamos a ir por aquí A ver, entonces estamos aquí Entonces hay que ir más para la izquierda Hay que ir más para la izquierda Pasar el pueblucho Pues venga Ahí no lo veo Vale Era muy bien aquí Ahora luego iremos Vamos a hacer una visita Son padres ¿Dónde está el chucho? ¡Chucho! Aquí estás Vale No te veo No te veo, amiga Ven para acá Tira para allí Mira Para allí, para allí Pues venga, vámonos Seguimos A ver Tela, ¿eh? Tela Que no puedo subir O sea Venga, vas a pasar Aquí delante Que me voy Vale A ver Por dónde está Voy a buscar la vía del tren Con la vía del tren ya Hacemos Vale La vía del tren está por aquí Pues el tren está por aquí ¡Uuuh! Que me caigo Madre mía Ven para acá Que aquí está el tren descarrilado Acá Que donde quieres ir Es para acá Al tren Ya estás ahí Parece que le gusta el tren Más que mi spotlight Ellos decían Improvizar De aquí Vamos a ver ¿Vamos a ver qué es Next? Vámonos Vámonos Adiós, adiós Por aquí vamos al pueblo Aunque al pueblo es que eso no Vamos directos Papi, mami, que vamos para allá Venga Vamos, no está a perder comida ¿Dónde está tu casa? Vamos, y ya No, 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 no Vale, venga, no quiero ir aquí con eso A ver Varias cortadas No sé si estoy escuchando a la ballena de aquí ¿Dónde está tu casa? La iglesia La iglesia Porque no me ha dicho dónde está la casa de su padre, ¿verdad? No hay como un ladrón de Hola Jasper, estoy revisando desde la estación de gas fuera de Woodville, ¿estás bien? Gracias por preguntar. Madre mía, la verdad, está reventada la carretera, ¿eh? Está destrozada, no es lo siguiente, ¿eh? Desde el accidente, pues tú me irás. Papi, no están por aquí. Vamos a entrar y debemos a ver si llega alguna de estas calles. Papi dijo que esto era un cambio de tierra debido a causas naturales. Ahora me pienso, ¿cuánto natural era eso? ¿Habíamos de los titanes en aquella época? Vela, ¿eh? Me han cargado las vallas, ven aquí no pasa nada. ¿Cuántas iglesias hay? Vamos. Vámonos. No me quieren decir dónde está acá, mi padre es puñal. Vamos a parar aquí. Mi casa de los padres está de vuelta a la iglesia, más cerca de Dios, como mi mamá decía. ¿Qué es eso? Hombre, mira ahora. Por fin la vista. ¿Qué tenemos? Justo detrás. Venga. La sexta. Papi, papito. Mamá, papi. Oh, deben estar siguiendo las restricciones de lockdown. Es prohibido reagir a cualquier ruido fuera o voz. Otro tiempo, entonces. Pues nada. Te den por saco. Es vuestra hija. Un queridín y vamos. Vale. Aunque... Vos fureten. Vámonos. No quiero amar a vos. Vámonos. 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 No, 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 no. Debería subir por aquí. Que me veo. Le he dado una, una amapola. A otra amapola. Ya está. Ya no había más amapolas. Hay que golpear. Vamos a ver si me deja subir por algún lado. Me deja soltarlo. No me deja soltar esto. Entiendo que no, lógico. Vamos a ver. ¿Y cómo hago yo? La luz del tren. Tiene que tener agua. Vámonos. El tren está actualmente moviendo. Ha estado aquí por años. Y ahora lo lanzó. Es algo que se siente. Aquí está. Hasta luego, Lucas. No, ahora sí. Lo que. Venimos por aquí. Yo creo que por aquí haganse antes. La carretera, por acá. Ya está. A ver. Me voy a dormir ya. Vamos a buscar la vía del tren. A ver por donde queda la vía De verdad que hay veces que subo por algunos sitios Y no es capaz de Vía del tren Reventamos el coche Nos hemos quedado atrapados Otra vez En serio Un poco de diversión Que se mueva un poco el coche Será hostia Espero que no se lo llevan de mi salario El vía fue a casa Así que puedo llamar a la noche Chola, vámonos Volvemos, volvemos, volvemos A casita Que da gusto ir por sitio que no hay vallas Atajamos Aún no sé El tema del maletero El tema del capó Del motor Imagino que se romperá En algún momento Crítico O vale Vamos a ir viendo Me da un poquito de rabia Seguro que luego se vuelven Que van a colocar Que van a colocar Continuamos El rock Y ahora sí Nos vamos A dormir Vamos Bueno Me la deja pasar por encima ¿Qué tal? Me ha gustado el vídeo Un entretenido Juego relajadito Para una tarde Y ahora que se va Pues mira Pues este Y te lo vas pasando De chill Así que nada Pues si os ha gustado el vídeo Le dais un like Suscribís Al canal Y está muy bien Y si queréis mirarme en directo Pues metéis en mi canal De Twitch Y nada Nos vemos en el próximo día Con el siguiente vídeo Muchas gracias por verme Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!